John Bolton de un libro de 577 páginas le dedica unas 39 a Venezuela, lo que no es nada despreciable, en un capítulo titulado Venezuela Libre, donde él, como responsable de hecho de coordinar el año pasado la estrategia de la política exterior de Donald Trump frente al caso de Venezuela, él, bueno, cuenta cómo fue ese proceso de contar, digamos, cómo se fue esbozando todo este plan que pasó por el hostigamiento y el asedio al régimen de Nicolás Maduro y el acompañamiento al gobierno interino de Juan Guaidó. John Bolton de alguna manera en el título se atribuye la autoría del fenómeno Guaidó en el sentido en que él convenció a Donald Trump propiamente y a los asesores de reconocer a Juan Guaidó y habla de todo esto, este proceso y cómo explica, según su punto de vista, cómo de alguna manera terminó fracasando. Creo que no es despreciable su testimonio porque es un evidente protagonista en la historia. Ahora, si pudiéramos tomar dos conclusiones a vuelo rasante de este capítulo, yo creo que la primera y la más importante es el hecho de que Trump en varias ocasiones asoma la idea de que él está convencido de una intervención militar en Venezuela. Lo dice en varias oportunidades, Bolton lo cita y Bolton es el principal responsable de disuadir a Donald Trump. La otra conclusión que se podría sacar es que Trump desconfió desde un principio del reconocimiento y el apoyo a Juan Guaidó. Y en varias ocasiones, al menos tres en este capítulo, Bolton cita a Trump menospreciando a Guaidó. En un momento dice que Guaidó es débil, que Guaidó es un niño y bueno, ya al final Trump dice, mira, Guaidó no es el hombre de este proceso. Eso según el testimonio de Bolton, que insisto, no podemos porque evidentemente hay una intención detrás, una sec de venganza y una serie de de intenciones que pudieran ser mezquinas, pero no podemos despreciar este testimonio porque es un evidente protagonista. Ahora, yo yo escribí un artículo que de hecho publiqué hace una hora, ya con una percepción personal sobre John Bolton, y yo creo que Bolton, digamos, si tendría, si tenemos que analizar todo el libro, Bolton se retrata a sí mismo como un personaje bastante torpe y es muy tonto de su parte. En el caso de Venezuela, por ejemplo, demuestra su falta de agallas, su ingenuidad y demuestra que Trump era quien tenía de alguna manera la razón, era el intuitivo en este caso. Bueno, y entonces es un intuitivo, pero un intuitivo que tiene cuál idea sobre Venezuela. De esas treinta y tantos páginas, Orlando Avendaño, ¿qué conclusión sacamos? ¿Qué piensa Trump sobre Venezuela y sobre su régimen? ¿Cuál es el pensamiento, digamos, estructurado que Trump tiene al respecto? Claro, bueno, a ver, una conclusión también de la lectura es que realmente Trump no conoce tan a profundidad el caso de Venezuela y aunque él tenía una idea que era auténtica, era orgánica de él, que era de resolver la tragedia de Venezuela por la fuerza, se dejó disuadir o se dejó convencer por los asesores porque realmente, al menos basándonos en el testimonio de Bolton, Trump no conoce muy bien Venezuela. O sea, Trump entiende que es un régimen tiránico, socialista, etcétera, y que hay que aniquilarlo, pero las complejidades aparentemente las desconoce. Es un poco desalentador, pero por otro lado está el hecho de que Trump entiende, quizás, como decía, intuitivamente, no por un conocimiento profundo, sino que de manera orgánica entendía que, mira, este problema de esta magnitud se tiene que resolver, es por la fuerza. Bolton, en cambio, se decantaba por la idea de un quiebre militar. Bolton estaba convencido de que ejerciendo la presión suficiente con las sanciones y con todo el tema del gobierno interino iba a poder lograr un quiebre militar. Y al final Bolton reconoce que fracasó en el libro y queda, de hecho, insisto, como un tipo ingenuo que no estuvo a la altura y sin agallas. Y presenta a Trump como un empresario intuitivo, audaz y amoral. O sea, nada que no supiera. De hecho, Bolton, en todo el libro, revela que Trump es Trump, es su hallazgo, es su revelación. Bueno, y en ese análisis de Venezuela, ¿se hacen cargo de la diáspora venezolana? Millones de venezolanos que han tenido que salir de su país huyendo de ese régimen. Y se han hecho cargo de la miseria de Venezuela que ha llegado al punto para nosotros de sacrificar dos generaciones de niños que han sido subalimentados, desnutridos, que nunca tendrán un desarrollo normal en sus vidas. ¿Eso lo mencionan? ¿Eso lo dicen como elemento, como causal de una intervención humanitaria a grande escala? ¿O ese tema, la tragedia de Venezuela no está en el libro de Bolton? De hecho, lamentablemente no, no con esa profundidad. Quizás sea, o sea, recuerdo que se habla de la tragedia como tal, pero en términos generales, de todo lo que ha causado el chavismo, y por lo tanto había que acompañar al gobierno interino. Bolton se enfoca por su, bueno, a él lo destituyeron en agosto del año pasado, él se enfoca en mencionar los hitos de su coordinación de la política exterior frente a Venezuela. Habla de la juramentación de Guaidó, digamos, la víspera, la juramentación, toda la atención que hubo en el marco de esto. Habla del 22, del 23 de febrero, que es el intento de ingreso a ayuda humanitaria a Bolton, y hay una frase que es interesante, que es que Bolton dice que Duque es Duque, el responsable de que ese día no llegara a suceder, Duque con el gobierno interino de Guaidó, obviamente, el responsable de que ese día no llegara a ocurrir, o no ocurriera lo que debía, por, de alguna manera, temor a las consecuencias. Entonces Bolton dice, parafraseándolo, dice, bueno, Duque se echa para atrás porque quería evitar un conflicto, pero es que acaso no previeron eso, no era evidente que era una de las posibilidades. Entonces, es interesante eso porque el libro, o este capítulo, cuenta detalladamente quiénes fueron los responsables de que al final toda esta ilusión y esta ficción del gobierno interino se viniera abajo. Claro, porque ese fue el gran momento, esa fue la gran oportunidad, y entonces Bolton dice que fue que Duque se echó para atrás. ¿No era previsible que el conflicto estuviera a la vista? Parece demasiado evidente. Don Orlando, ¿no le parece a usted que si yo le hago ese desafío a Venezuela, eso se puede convertir en un conflicto? Es la hipótesis número uno que me tengo que plantear, ni siquiera la dos. Entonces... Claro, es lo que plantea Bolton. Es decir, ok, de repente no era el propósito de ese esfuerzo, pero era evidentemente una de las posibilidades, y tenía que ser prevista, y tenía que estar encarada. Y en vez de eso, bueno, se eludió. Se eludió, y entonces eso no se produjo, y entonces ahí sigue el gobierno de Venezuela. ¿Menciona Bolton a Venezuela como el gran país exportador de cocaína colombiana que pasa por su territorio, que es protegida por el cartel de los soles, y que sale con destino a los Estados Unidos y hacia Europa? ¿O no menciona el tema de la cocaína? Lamentablemente, tampoco menciona los evidentes lazos de las organizaciones terroristas y narcotraficantes de Colombia, que tienen una responsabilidad inmensa en todo lo que es el tráfico de cocaína. Venezuela se ha terminado convirtiendo en un narcoestado, y Bolton no lo menciona como tal, y yo creo que es porque mencionar eso implicaría un viraje tremendo de la estrategia que él estaba diseñando. Poner esa realidad sobre la mesa neutralizaba su propia estrategia que era ingenua, que era anclarse en la posibilidad de un quiebre interno. Esto evidentemente es imposible considerando que estamos hablando de un narcoestado con las dimensiones que tiene. Entonces yo creo que Bolton astutamente elude ciertas realidades para sostener una estrategia que nunca iba a prosperar. Nunca iba a prosperar esa estrategia, y entonces, pues ¿cuál es la conclusión final? La conclusión sobre Venezuela es que afortunadamente ya John Bolton no está en la Casa Blanca, quien sigue estando es Donald Trump, y que los venezolanos debemos apostar a que sea él quien esté también el próximo año. Y la conclusión sobre Bolton en particular, que era lo que le estaba comentando, don Fernando, sobre el artículo que escribí, es que Bolton ha sido un republicano de décadas, un republicano de cuatro administraciones, de Reagan, Bush padre, Bush hijo, y ahora Trump. Ha sido un comentarista de años de Fox News y cercano a Fincans conservadores. Siempre ha, digamos, se ha desarrollado en este mundo, y hoy con el libro pretende quitarle la reelección al partido republicano. Los aliados, que ya son otrora aliados, no se lo van a perdonar. Y los enemigos de siempre, que hoy lo están elogiando, no lo van a recibir a Bolton. Entonces Bolton queda como un traidor, y la realidad de los traidores es que a los traidores nadie los quiere. Entonces Bolton habrá ganado o ganará muchísima plata, será muy famoso, pero enterró completamente su reputación y su carrera por este intento mezquino de venganza. ¿Pero le interesaba su reputación o le interesaban los dólares? Porque entiendo que por las preventas que se han hecho va a ser el libro más vendido en muchísimo tiempo. Probablemente los dólares. Ah, los dólares. Eso es lo que le interesa. A estas alturas no creo que Bolton estuviera en plan de hacer campaña política. Obviamente su odio por Trump es manifiesto, pero que va a vender, va a vender. No cabe ninguna duda. Así sea por curiosidad, o sea por odio contra Trump, o sea por cualquier motivo. Pero entiendo que va a ser un récord de venta de libros del señor Bolton. Y lo de Venezuela, pues en síntesis, muy pobre visión, ¿no? Me parece que los temas centrales de Venezuela, la tragedia interna de Venezuela, y Venezuela como un elemento promotor de toda la tragedia latinoamericana con el manejo de la cocaína, no lo tocan. Es decir, que Bolton no tocó los temas esenciales con Trump. Me parece a mí. Sí, es así. Es así y es lamentable. Pero como decía, afortunadamente ya John Bolton no está en la Casa Blanca. Bueno, no está en la Casa Blanca. Vamos a ver qué pasa. Las últimas noticias que tenemos es que el fin de semana para Trump fue espectacular en la televisión. Que la teleaudiencia de televisión fue inmensa y una teleaudiencia fiela. No que estuvo un momentico por curiosidad y que se salió. Al parecer fueron horas de audiencia televisiva las que tuvo Trump. Lo que quiere decir que la política ya no se hace con manifestaciones y con grandes despliegues de gente en la calle, sino a través de los medios de comunicación y de las redes. Tenemos que prepararnos para un cambio así en la política, ¿no le parece? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, don Orlando Avendaño, un abrazo y un millón de gracias por estar con nosotros y por contarnos este tema apasionado.